Ella tiene todo para triunfar en la vida Belleza, talento, sentimiento Maldita mi vida, maldita oiga mi suerte Para casarme con ese maldito hombre Yo que pensaba que era muy buena gente Ahora me resulta borracho y mujeriego Ya no soporto, me voy a alejarme de ese hombre Que siga su vida con ella que tanto amaba Ya no soporto, me voy a alejarme de ese hombre Que siga su vida con ella que tanto amaba Estoy harta, cansada de este hombre Hoy me alejo para siempre de su lado Adiós Es una buena decisión Que se vaya, que se aleje Ahora tú te quedas sola Maldita mi vida, maldita oiga mi suerte Para casarme con ese maldito hombre Yo que pensaba que era muy buena gente Ahora me resulta borracho y mujeriego Ya no soporto, me voy a alejarme de ese hombre Que siga su vida con ella que tanto amaba Ya no soporto, me voy a alejarme de ese hombre Que siga su vida con esa que tanto amaba A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a gozar Con el grupo Corazón Herido Eso sí Ya no soporto, me voy a alejarme de ese hombre Que siga su vida con ella que tanto amaba Ya no soporto, me voy a alejarme de ese hombre Que siga su vida con esa que tanto amaba Estudios Joy Music Jordi Rivera Esa percusión Alfredo Medina Así Y ahí están los muchachos del grupo Corazón Herido Junior Leo David Oscar Chambi Vueltecita 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 Marisa... ¡Suscríbete al canal!